Reingresa Dukes Up al aparato de partidas, partida en la quinta de Santa Anita, por fuera salta el ejemplar Implicity a buscar el primer lugar, Forry lo acompaña pegado a la baranda interior, muchos besos en el tercero y en el cuarto avanza Wilshard Dukes cuando gira en el primer codo, se escapa Implicity con dos cuerpos de diferencia aunque Forry viene a buscarlo por segunda línea, muchos besos está en el tercero, luego está el caballo Pioneer of the West, enseguida quedó Wilshard Dude por el centro mejora, el caballo Excavation está avanzando por la parte externa el número 5 Eagle Screens al penúltimo y el 4 Dukes Up en el último lugar, 22-4, un parcial muy rápido de carrera para esta distancia, en el segundo está dominando Implicity, en el segundo insiste Forry, en el tercero muchos besos, en el cuarto Pioneer of the West, enseguida está por dentro el caballo Excavation y el número 5, el caballo Eagle Screens trata de descontar ventajas junto al número 4 Dukes Up y Wilshard Dude está abandonando la carrera, 46-1 la media milla cuando Forry descuella y se viene al primer lugar, Implicity quedó segundo, muchos besos para el tercero Pioneer of the West, para el cuarto, luce complicado derrotar a Forry, entran en la recta final, domina Forry la carrera, insiste otra vez el número 8 Implicity desde el segundo y viene atropellando por fuera Dukes Up, Dukes Up contra Forry que se defiende, Forry adelante en la quinta carrera les gana Forry el número 3, en el segundo Dukes Up, tercero muchos besos y cuarto Implicity.